Si la luna vuelve y su luz no llena el alma, bienvenida otra vez, ya no importa si ayer se apagó sin decir nada, bienvenida otra vez, ya no importa si ayer nos dijo adiós sin decir nada, me voy en lunas llamándola, vuelvo en un sol de madrugada, duele ver que no está, solo hay una señal, son las sombras de la casa, duele ver que no está, solo hay una señal, son viejas sombras de la casa, es un mejor sentir que late el corazón, y no que duele por querer amar, bienvenida una vez, y otra vez, y otra vez, ya no importa si después te vas. Todo está dormido, Se paró el reloj del tiempo, es como una postal que se empeña en mostrar el dolor de los recuerdos, es como una postal que se empeña en mostrar solo el color de los recuerdos, pero si vengas atándote, trayendo un campo de esperanza, bienvenida otra vez, porque habrás de encender nuevas luces de la casa. Bienvenida otra vez, porque habrás de encender todas las luces de la casa. Es mejor sentir que late el corazón, y no que muere por querer amar, bienvenida una vez, y otra vez, y otra vez, ya no importa si después te vas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!